Mario Viveros, 20-19 Jonathan Núñez, 17-67 Humberto Marín, 16-96 Rompiendo su tiempo Mario Viveros, 21-96 Jonathan, 18-081 Humberto Marín, 17-39 Pasan dos minutos para terminar la calificación del grupo 1 Jonathan Núñez, 18-1 Mario Viveros, 20-93 Humberto Marín, 17-36 ¡Entra Humberto! Fildes, 21-19 Humberto Marín, 17-37 Humberto Marín, 17-40 Humberto Marín, 17-39 ¡Aquí está! ¡Aquí está! La primera vuelta es un warm-up 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 ¡Gracias! 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 La otra coche. 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 Mario va a ser penalizado por su carga dentro de la calle de Boca.